Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre, totalmente gratis. Apóyanos, suscribiéndote al canal, síguenos en Instagram para que no te pierdas ninguna noticia. Atención, último minuto, 17 de diciembre del 2019. Desde ya la noticia que es tendencia. Todos a compartir. Desde este lunes los venezolanos necesitan visa para ingresar a República Dominicana. República Dominicana comenzó a solicitar visa a los venezolanos que quieran ingresar a ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que a los nacionales de la República Bolivariana de Venezuela que deseen ingresar a la República Dominicana les será requerida una visa expedida a través de las misiones consulares correspondientes, así lo indicó el Ministerio de Exteriores Dominicano en un comunicado. De este modo, el país caribeño se convirtió en otro de los que endurecen las medidas tomadas contra el flujo migratorio venezolano. El 12 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Miguel Vargas, instruyó a las misiones consulares que prioricen las solicitudes de visado dominicano que presenten los ciudadanos de Venezuela que ya hayan adquirido pasaje aéreo. De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, también se dispuso una flexibilización en los requisitos que deben cumplir los venezolanos con la condición mencionada. La idea es que los funcionarios consulares agilicen la tramitación, de forma que ofrezcan una respuesta rápida para esos casos, así lo explicó Vargas. La disposición vale para los consulados dominicanos que reciban peticiones de visado de parte de ciudadanos de Venezuela, en especial la misión ubicada en Caracas. El anuncio de la solicitud de visado lo hizo República Dominicana el pasado 9 de diciembre. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo respecto a este tema que mantiene conversaciones con las autoridades dominicanas con el fin de que se flexibilice la medida. Lamentamos la medida de República Dominicana de solicitar visa. Estamos hablando con las autoridades para ver cómo se flexibiliza. Queremos saber si requieren algún tipo de elemento adicional para poder llegar a un acuerdo. Un término que favorezca a los más necesitados, a esos venezolanos que necesiten de atención y que se han visto obligados a ser desplazados. Así lo expresó el presidente encargado, Juan Guaidó. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, ayúdanos a difundir, esto es Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Nos vemos en el próximo video, se les quiere muchas bendiciones. Así que atentos, todos a compartir.